Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy día estamos hablando con Moshi Barrientos, un loan officer que hemos trabajado muchos años ya, ayudando a nuestros clientes para conseguir los préstamos necesarios para poder comprar sus casas. Especialmente en estos momentos donde estamos con este problema de coronavirus, estamos queriendo darles más información acerca de qué problemas tienen para conseguir casas, porque ahora es la oportunidad que va a ocurrir en los próximos años para comprar su casa por primera vez. Hola Moshi, ¿cómo estás? Y quería saludarte y gracias por tener esta oportunidad de venir a estar con nosotros. Y por favor, dales a la gente un poquito acerca de tu compañía y de tus servicios que ofreces. Muchas gracias. Aquí Moshi Barrientos, trabajo para la compañía Homespire Mortgage, que está ubicada en Gatysburg, Maryland, en la dirección 9711 Washingtonian Boulevard, en Gatysburg. Estamos hoy en un lugar muy lindo, muy central, donde puede usted visitarnos, podemos encontrarnos, hacer la reunión, especialmente poder tomar la aplicación. Pero no solo eso, ahora con el COVID-19 nos ha ayudado a implementar muchas de las aplicaciones en línea que lo hacen más favorable para los clientes y también evitar cualquier tipo de contagio. También tengo ya como unos siete años en el mercado de préstamos y especialmente en la comunidad de la zona de Maryland, Virginia y también en Washington, D.C. Hemos estado sirviendo a ellos con préstamos para primeros compradores, personas que han comprado su segunda casa o personas que después de bastante tiempo han volvido a comprar su casa por segunda vez. Y con la oportunidad de tener muchos programas, también aquí con Fernando, con su grupo de agentes, sirviendo a la comunidad de la mejor manera que podamos, ¿no? Estamos aquí para servirle. Sí, gracias, Moshe. Y te digo que una de las cosas que me gusta acerca de ti y de tu compañía es cómo vos tienes ese sentido de ayudamiento para la gente, tratando de hacerles superar. Y eso es lo que me gusta de ti y de tu compañía. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Quería preguntarte un poco, la gente ahora, estamos aquí en junio 2020, en el medio de una pandemia y también en el medio de toda clase de manifestaciones y cosas que están ocurriendo en el país. Pero, ¿cómo está el mercado en estos momentos? ¿Y cómo están los datos de interés? Y cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo está la situación de los préstamos de hipoteca para la gente en los Estados Unidos en estos momentos? Al principio estaba un poco frustrado porque pensé que esto iba a ocasionar una baja de las compras de la casa, una baja de tal vez que la gente no va a tener el dinero para poder comprar su primera casa o para tener para su cuota inicial o su primer pago de la casa, ¿no? Pero me pude dar cuenta que estamos equivocados. Es un buen tiempo. Los intereses están bien bajos. Hay programas activos que le pueden ayudar a los aplicantes como primer comprador, dándole lo que es la cuota inicial. Por supuesto que hay un poco más de reglas con respecto al COVID-19, pero no son, no es nada del otro mundo. Es algo que está haciendo que la comunidad y especialmente los clientes continúen comprando su casa y también aprovechar los intereses bajos, ¿no? Porque hoy en día podemos ver intereses que no se han visto desde ya muchos años, ¿no? En algunos casos te podemos tener, dependiendo del tipo de crédito, el cliente tipo de préstamo y el tiempo que debería el préstamo, puedes tener hasta un interés del 2.875 o 3%, ¿no? O puede ser más, todo dependiendo del tipo de crédito, el tiempo que se trae el préstamo y el tipo de préstamo. Pero no solo eso, sino que el mercado todavía se ha mantenido. Las casas, los precios se han mantenido. Los programas todavía siguen abiertos, siguen disponibles. Los préstamos siguen disponibles para los clientes. A pesar de que todavía no podemos reunirnos en persona, pero tenemos las herramientas necesarias para poder aún hacer los préstamos en menos de 30 días, ¿no? Aún lo podemos hacer en menos de 30 días para salir a los clientes. Ya está increíble como, o sea, de tener los datos de interés debajo del 3% en estos momentos, es increíble para las personas que están comprando sus casas por primera vez. Porque yo cuando estoy hablando con gente, y más o menos les doy una idea, ¿cuántos sus pagos mensuales van a ser para una casa similar a lo que ellos están rentando? Y cuando escuchan los precios de los pagos mensuales a una hipoteca, que son mucho menos que el pago que pagan por renta, y ellos están asombrados con las cosas que pueden hacer con nuestros intereses. Pero quiero enfocarme un poco acerca de las cosas que hemos hecho ya muchas veces contigo, Moshi, es cuando estamos ayudando a los compradores a comprar una casa cuando no tienen dinero para el down payment, no tienen dinero para el enganche. Y uno de los programas que yo he visto en el último año, que realmente hemos enfocado a mucha gente, es el Chenoa Fund Program, que es un programa que viene no solamente para FHA, pero para convencional. Y hemos trabajado ya muchas veces contigo acerca de eso. Entonces, quisiera que por favor, dales un poquito de información a nuestros, a los que están viendo este video, para ver cómo pueden aplicar para un Chenoa Fund Program y cómo puede ayudarles a comprar una casa y no tener tanto dinero al principio. Gracias. Este programa lo tenemos disponible en lo que es el estado de Maryland, D.C., Virginia y muchos otros estados. Mayormente estamos enfocados en Maryland porque es donde tenemos nuestras oficinas. El programa, como dice, es para gente que no tiene el enganche. Ahora, si tiene usted su enganche, le recomendamos mejor usar su propio dinero. Pero si no lo tiene, este programa también es disponible. Y si lo tuviera y no lo quiere usar, también lo puede usar el programa. No hay ningún motivo que le van a negar el uso de este programa. Bueno, el cliente tiene que aplicar para este programa. Y la aplicación la hace con mi persona. El cliente no tiene que ir a ningún lugar, no tiene que tomar una clase en línea o una clase en persona para ser el primer comprador. Si tiene que ser el primer comprador en el estado que está comprando la casa, o si ya compró la casa, si compró una casa y esa casa dejó hace más de 3, 4 años atrás, otra vez puede aplicar para comprar con este programa una casa otra vez. Tiene que tener la residencia legal en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir residencia legal? No quiere decir que tiene que tener una green card, una tarjeta verde, le decimos. Pero tiene que tener residencia legal. Pues, un ejemplo, permiso de trabajo. Ese es uno. Un tipo de visa de trabajo que tuviera. Ese es otro. También, si es residente, si es ciudadano. Entonces, el cliente tiene que tener esas cualidades para poder calificar. Por supuesto, tener un seguro social. Y también tener la documentación para poder sacar unas copias de ellos. Ok. Este programa no es para gente que tiene tax ID. Es solamente para personas que tienen seguro social. Correcto. Así es. Entonces, necesitamos que el cliente tenga el seguro social, ya que es un programa que se enfoca para dar a la comunidad un préstamo de fecha con una cuota bien mínima del 3.5% que el programa le da la cuota inicial. Entonces, el cliente no necesitaría tener esa cuota inicial. Ok. ¿Qué también necesita el programa? Necesita que usted califique con sus ingresos. El programa tiene límites, tiene zona en que el ingreso es limitado. En algunas zonas, usted va a poder ver que sus ingresos no puede ser más de $97,000 dólares anual como familia o como persona. Dependiendo también cuántas personas viven con usted. O sea, el tamaño de su familia. Si ustedes son cuatro, esposo y esposa y dos niños, entonces el programa le da la oportunidad de incrementar sus límites de ingreso. Entonces, aún así que usted gane como $97,000 o más, usted podría calificar. En otros lugares es menos, pero el programa es bien flexible. Es muy bueno para todos los aplicantes. En la cosa esa de los ingresos, Moshi, ok, yo sé que estamos hablando de $97,000 dólares para arriba y personas que pueden calificar. Pero la otra parte, vamos a las personas que no están ganando tanto dinero, ¿cuándo es lo mínimo más o menos que tienen que ganar? En general, obviamente no puede ser una cosa específica, pero por un ejemplo, dame una idea. ¿Cuánto es lo mínimo que tienen que ganar cada año para poder aplicar para comprar una casa con este programa? Bueno, no hay un límite, ¿no? Pero todo depende del tipo de casa que el cliente quiere comprar. Y todo depende de los ingresos que está ganando. Entonces, hoy en día podemos ver que el mercado se mantiene, dependiendo de las zonas, entre $225,000 hasta $400,000. Dependiendo de dónde va a comprar usted. Ahora, si usted se va a lo que es un poco más afuera de lo que está cerca de Washington, pues las casas son más económicas. Pero pongamos un ejemplo. La mayoría de la gente que compra hoy en día casa está entre $235,000 y $350,000. Eso es el estimado de la mayoría de la gente que califica. Para ese tipo de préstamo, dependiendo de si el cliente no tiene mucha deuda, van a estar alrededor de unos $60,000 dólares de ingreso para tener una casa de ese estimado, ¿no? Puede ser menos porque en algún lugar de la casa son más económicas los impuestos o no tiene asociación. O también el seguro de hipoteca puede ser que el cliente tiene un supercrédito y no necesita para este... Perdón. Entonces, el cliente sí tiene muchas posibilidades para comprar este tipo de propiedades ganando un estimado de $60,000. Eso es lo que yo realmente... Lo que yo veo es que cuando estoy hablando con la gente para tratar de ver en qué manera le podemos ayudar, les doy un ejemplo que como mínimo necesitan ganar por lo menos unos $40,000 dólares para tener realmente una chance de comprar una casa alrededor de aquí, de Maryland, por estos lugares. Porque obviamente en otros lugares se puede comprar casas mucho más baratas, pero no las conseguimos aquí. Va a ser bien difícil conseguir una casa. Entonces, como mínimo son los $40,000 dólares que estoy empezando para ver si pueden calificar para una casa. Pero al mismo tiempo, la otra cosa que siempre yo estoy hablando a ellos es de que no es solamente una persona que tiene que ganar ese dinero. Pero obviamente pueden tener otra persona que pueden tener juntos donde pueden ganar dinero y pueden poner juntos los salarios de los dos para ganar mucho más dinero y poder calificar para una casa más alta como de los $60,000 dólares que estás hablando. Así es, así es. Entonces, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien rápido en la zona donde prácticamente estoy viviendo. Alrededor hay unos pueblos pequeños que usualmente las casas son como $200,000, $225,000. Con los $40,000 que tú comentas, sí el cliente podría calificar para esas casas. Porque no, y son bonitas, ¿no? Y no está teniendo un ingreso súper alto. Solo como ejemplo, si en las zonas que usualmente la gente quiere comprar va a depender del ingreso que tiene. Pero eso lo vamos a dejarles ver cuándo usted califica, para cuánto es. Perdón. El aire está muy seco aquí, por eso que la garganta se me seca. Pero es, dependiendo del ingreso, como dice también Fernando, puede tener alguien más que pueda ayudarle a firmar cuando usted la compra la casa y usar también el ingreso a esa persona. Ok. Entonces, volviendo al Chenoa Fund Program. Básicamente, ¿cuánto de dinero, si una persona está ganando $60,000 dólares al año, por ejemplo? Puede ser entre el esposo y la esposa, o puede ser una persona solamente. Tienen su seguro social y su crédito está normal y corriente. Primeramente, quiero que hables más o menos qué clase de crédito necesita esta persona. Y después, ¿cuánto de dinero puede obtener por el préstamo, por la aplicación con Chenoa Fund Program para comprar una casa de ese precio, más o menos? Ok. Bueno, vamos a empezar con la parte del dinero. Que si el cliente por lo menos debe tener en su bolsillo, o acumulado, o no en el bolsillo porque no podemos usar efectivo, pero bueno, en el banco, un estimado de 1.5% del valor de la casa, o sea, $1,500 dólares por cada $100,000 dólares. Entonces, eso para, por si alguno de los gastos de cierre no puede ser cubierto por el vendedor, ya que no están obligados a pagarlo, pero pueden colaborar con eso. Entonces, el programa va a dar un monto del 3.5% para su guapo inicial. Entonces, $3,500 dólares por cada $100,000. Esto es lo que va a ayudar el programa hacia usted. Entonces, usted, por supuesto, no lo va a ver el dinero el día que usted califica, pero usted verá ya el dinero el día del cierre. Ya estará todo listo ahí. Solo usted tiene que llegar a firmar el programa. Pero todo esto se va a presentar a usted antes de poder firmar el día del cierre. También con respecto a los, a los, a la parte del ingreso, ¿no? Entonces, la parte de los ingresos, dependiendo la, dependiendo la casa, una vez más, usted va a necesitar como pareja o como co-signer, los dos poder tener el ingreso necesario para comprar la casa. Pero el monto que se le va a dar siempre va a ser el mismo, 3.5% de potenciado. Ok. Hablando, hablando de eso, Moshe, una cosa que hay mucha gente que no sabe es acerca de cuando están comprando una casa. Nosotros tenemos, básicamente hay dos pagos que pagar. Uno es el enganche, que es el enganche que el préstamo requiere. Y la otra parte son los gastos de cierre, que son los gastos que va a ser pagando por un préstamo. Y hay mucha gente que dice, ok, si me vas a ayudar con el down payment, todavía es esa parte que tienen que pagar los gastos de cierre. Y en esos gastos de cierre también a veces están el dinero que tienen que tener para el depósito cuando se pone una oferta a la propiedad, que tienen que tener ese dinero. Y generalmente puede ser quizás unos $2,000, $3,000, dependiendo de cuánto es el precio de la casa. La otra cosa que necesitan es dinero para la inspección de la casa, que generalmente es unos $500, unos $400, $500. Que tienen que tener eso para pagar a la persona que va a hacer la inspección de la casa. Y también tienen que pagar al préstamista el dinero de la apreciación de la casa, para el aprecio de la casa, que tienen que tener también ese dinero. Hay muchos cargos que se quieren, pero obviamente este programa de Chenova Fund Program ayuda a mucha gente a no tener que tener tanto dinero para entrar en la casa. Pero si se ponen las cosas bien, hay manera como se puede hacer esta clase de préstamo. Y la gente no tiene que tener básicamente mucho dinero para entrar. Y eso es lo que realmente estamos queriendo traer a ustedes, es para ver que hay posibilidades, especialmente si su crédito está más o menos bien, tiene el seguro social, hable con Moshi o hable conmigo y veamos su situación económica en estos momentos. ¿Cuál es su situación financiera para poder conectarlo, enchufarlo básicamente a este programa, si este programa le va a beneficiar a usted? Y eso es lo que me gusta acerca de este programa, de este programa, Chenova Fund Program, Moshi. Quería preguntarte, si una persona quiere conectarte contigo o conectarme conmigo y quiero conectarle contigo para que comiences esa aplicación de la Chenova Fund Program, ¿cuál es el proceso que tú haces, especialmente ahora que han cambiado las cosas, que se hacen todas las cosas por teléfono, utilizando e-mail, como estamos utilizando Zoom en videos? ¿Cómo es el proceso ahorita para una aplicación de una casa en estos momentos, Moshi? Bueno, podemos hacer la aplicación por medio del teléfono, una conferencia, donde voy a hacer algunas preguntas, llenar la aplicación por el cliente. Esa es una de las opciones, segunda opción, puedo mandar un link directamente al cliente, donde al entrar de su celular va a poder llenar la aplicación, responder las preguntas que se le hacen, llenar la información personal, el trabajo. Y esta aplicación, una vez que yo termine, viene directamente a mi persona para lo que es la opción y ver el reporte de crédito. Esa es otra, la otra manera. La tercera parte puede ser que si el cliente no puede comunicarse conmigo, el cliente no puede usar su celular o una computadora o un dispositivo, me pueden mandar los documentos, aunque sea por texto, ¿me entiendes? Me pueden mandar todos los documentos por texto, regular, o por WhatsApp, porque también tengo WhatsApp. Entonces, al ver yo los documentos, yo voy a llenar, yo voy a llenar la aplicación por el cliente, si es que el cliente no se siente como usando el sistema en línea. Y después yo lo voy a llamar de vuelta para hacer las preguntas correspondientes y así poder terminar la aplicación. Y bueno, estas son las mejores maneras. También podemos hacerlo por email, me pueden mandar tu documentación por email. Cualquier manera que sea más fácil para el cliente, que podamos tener una comunicación, yo voy a estar disponible y abierta todas las ideas y también maneras de poder hacer que el cliente esté directo, conectado, para tener su aplicación lista. Y no tardaría mucho, ¿no? Entonces, tal vez en el lapso de 24 horas, si lo hacemos en línea o por llamada, usted va a tener una respuesta y una explicación detalladamente acerca del programa, tipo de préstamo, si califica o no califica. Y especialmente, si es que no califica, ¿qué puede hacer usted para poder calificar? ¿Qué son los pasos a seguir para poder calificar? Ya sea mañana o aquí a un mes o aquí a un año, usted va a tener exactamente lo que usted debe hacer para poder calificar. Eso es lo más importante, creo que la gente tiene que saber. Cuando se comunica con Moshi o se comunica con nuestra compañía, con nuestro grupo de agentes, mi prioridad, básicamente, Moshi, quiero decirte eso, y tú ya sabes esto, pero quiero retirarte, es de que no estamos creando una persona para comprar una casa ya no más. Y algunas veces tenemos que ayudar a la persona, quizás, a rentar una casa por los próximos 12 meses y utilizar esos 12 meses para preparar a esta persona a comprar una casa la próxima vez que su lease, ese contrato se termina. Y de esa manera tenemos ya muchas personas en nuestros papeles donde ellos están rentando ahorita por estos meses, pero cuando llega el momento, cuando tienen que cambiar el contrato, ya van a estar preparados para comprar sus casas. Y eso es una cosa que es importante, no solamente es para comprar una casa en estos momentos, quizás pueden ayudar, ayudarlos a ustedes para comprar una casa después. Y el otro comentario que quiero hacer acerca de lo que estabas diciendo acerca de cómo mandarte todos los papeles para la aplicación del préstamo, quiero asegurarles que nuestras compañías, la compañía de Moshi y la compañía de mi brokerage de Maxis Realty Group, Casas de Maryland, tenemos toda la seguridad necesaria para mantener en privado cualquier información que ustedes van a dar a Moshi o van a dar a nosotros y asegurándole a usted que esa información está solamente utilizada para hacer el préstamo de la casa. Yo veo que hay mucha gente que tiene un poco de desconfianza de eso, pero les aseguro, en estos momentos de coronavirus, tenemos que tener un poco más de confianza, asegurarse que está trabajando con una persona profesional, pero al mismo tiempo usted tiene que dar un poco más de confianza para que podamos ayudarle. Y eso está también una aseguranza para que una persona que quiera aplicar para una casa. ¿Y tienes algunos otros datos que quieres dar más, Moshi, que la gente necesita saber? Correcto. Sí, sí, tengo algunos más acerca de este programa. Déjame decirlo rapidito para no quitar mucho su tiempo. Los documentos que van a necesitar, porque muchos clientes dicen, oh, ¿por qué necesito? Entonces, es bien simple. Con mi persona, es cinco documentos. Eso es lo que necesito con mi persona para poder dejarles saber si usted califica o no. Solo cinco documentos, déjame mencionarlo a ellos. Como le dije al principio, lo que es acerca de su identificación, acerca de su persona, sería residencia, previsto de trabajo, licencia, seguro social, cualquiera de estos que tenga y que se aplique a usted, eso sería paso número uno. Paso número dos, lo que son los impuestos. Últimos dos años de impuestos con todas las formas W2 que usted tenga disponible durante los dos años que ha trabajado. O si tiene más años, mejor. Pero solo necesitamos dos años, nada más. Y los últimos dos años, más reciente que a lo que estamos ahorita, ya que se termina el mes de junio. Entonces, necesitaríamos los años 2019 y 2018. También necesitamos última tres colillas de cheque para comprobar que usted aún está trabajando y que el COVID-19 no lo ha afectado a usted o a su trabajo. Eso sería en la parte del ingreso. Y también necesitaríamos un estímulo bancario para poder comprobar que usted tiene un poquito extra de dinero para lo que es el enganche. Que si lo podemos dar nosotros, va a ser perfecto. Pero también para poder pagar un poco lo que es el costo de cierre. O para poner el dinero en el contrato que usted va a hacer a la casa que desea. Entonces, para poder verificar que tiene esos fondos. No es necesario tener mucho dinero, pero por lo menos mil a dos mil dólares va a ser suficiente para poder hacer ese contrato. Pero también, aparte de eso, si es que usted tiene un foro banquero, un 401k, lo cual es una cuenta de retiro con su trabajo, o tal vez el anterior trabajo, también podemos usar eso como ejemplo. Ya que al momento de comprar su casa, usted se ha elegido para poder sacar dinero de esta. Bueno, eso es en la parte del ingreso. Entonces, en la parte del crédito, por motivo del COVID-19, se han implementado nuevas reducciones que como mínimo usted debe tener un crédito, un puntaje de crédito de 6.40. Claro que si es arriba de 6.60 sería mucho mejor, ya que ustedes serían mejores beneficios, mejores intereses. Eso es como mínimo. Para que usted quede tener con mucho, por supuesto, tener mejor crédito. Como le dijimos, no hay que hacer para tener un mejor crédito. Y el tiempo necesario para que usted tenga un mejor crédito. También, como dijo Fernando, va a necesitar algunos costos de encierge, porque el vendedor no está obligado a pagar esos costos de encierge por usted. Pero sí puede colaborar, sí puede ayudarle con los costos de encierge. La meta es, claro, pedir que nos ayuden, pero no están obligados a hacerlo. Entonces, hay que tener ese poquito. Y después, donde usted quiera escoger la casa, siempre y cuando esté alrededor de donde usted trabaja, sería mejor para usted, ya que el programa puede a veces hacerles preguntas. ¿Por qué quiere usted? Usted vive, diga, un ejemplo, usted vive en la ciudad de Washington, D.C., o podemos decir, en P.G. County, o si no, en Montgomery County. Pero usted quiere comprar una casa en la playa. Entonces, usted sabe muy bien que de aquí a la playa son dos horas y media, tres horas. Entonces, va a ser imposible para el programa decir, oh, sí, le vamos a dar la casa. Cuando usted tiene que hacer dos horas y media de trabajo acá, entonces, eso va a ser que el programa tal vez pueda decirle que no. Entonces, hay que, vamos a educarlo, vamos a enseñarle lo que tiene que hacer, lo que tiene que, los pasos de seguir para tener en su casa. Emoji, una cosa que quiero anunciar también acerca de uno de los programas que tu compañía tiene, que creo que es magnífico, es, estamos hablando acerca del mínimo credit score que van a necesitar, que como tú dices, han cambiado eso últimamente, y ahora estamos necesitando unos 640, más o menos, para poder ir adelante con un préstamo. Y, pero sí hay personas que tienen 600, 610, 620 credit scores, y el programa que tú tienes para reparación de crédito, para demostrar exactamente qué es lo que tienen que hacer para poder subir ese crédito a los 640, y realmente no hay ningún cargo que tú vas a hacer de la compañía y de nuestra compañía a estas personas. Lo que estamos queriendo hacer es ayudarles a subir su crédito para poder calificar por estos programas. ¿Puedes hablar un poquito acerca de ese programa que tú tienes que ayuda a la reparación de un crédito a una persona para ver exactamente qué es lo que tienen que hacer para subirlo? Así es. Entonces, nosotros trabajamos con un proveedor tercero donde nos pruebe los créditos, que es autorizado por el gobierno de Estados Unidos. Este programa nos dice a nosotros, primero nos da, sacamos el crédito de la persona, a sacar el crédito nos da un estimado de el puntaje que el cliente puede mejorar, puede incrementar. Y en nuestro sistema que tenemos con la compañía Credit Plus, así se llama, nos da un estimado de crédito. Eso se llama un estimado de crédito. Cuentas a pagar. ¿Qué tal si pagamos esta cuenta? ¿Qué tal si cancelamos esta conexión? ¿Qué tal si de aquí a unos dos meses o tres meses nos deshacemos del carro que tenemos en el crédito? Entonces, nos da un estimado del puntaje que podría ganar. Ahora, no cobramos nada al cliente. No le cobramos por este tipo de servicio. Claro que se los damos gratuitamente al cliente. Lo único que nos puede el cliente compensar a nosotros es haciendo lo que se le dice. Es la manera que me gustaría que me compense. No, no quiero que me den dinero porque no necesitamos eso. Necesitamos que el cliente haga lo que se le dice para lograr ese puntaje. Y no solo eso, para lograr ser dueño de su propio hogar, de tener el sueño americano, de tener su hogar, seguir nuestros pasos. Tal vez, tal vez el programa que le voy a dar, el consejo, tal vez no va a ser que vas de aquí a unos días. Puede ser de aquí a un año, pero es importante arreglar su crédito en este país porque si usted no tiene crédito, usted no puede lograr nada. Tiene que tener un buen crédito, o un crédito por lo menos razonable para poder ir a su casa. Y eso lo ofrecemos también. No solo ofrecemos que le vamos a vender su casa, o le vamos a dar la casa, o le prestamos la casa. Le queremos solucionar su crédito, solucionar su propio hogar, le voy a pagar renta. Solucionar, tener su lugar propio, privado, usted va a educar, y no solo eso, sino de un crédito, de un menú, de un paso a casa, y le vamos a dar un consejo de cómo se puede generar, no solo su vida, creo que se nos desconectó. ¿Todavía sigues ahí? Ya, sigo aquí. Ya. Bueno, estaba escuchando, no sé qué está pasando con la conexión, parece que estamos un poquito medio colmados con eso, pero quería amargar los puntos que estamos hablando ahorita, que en estos momentos, que todos los puntos, creo que son bien valiosos, información bien valiosa, pero quiero poner todos esos puntos juntos para empezar. Si usted es una persona que está ahorita rentando una casa, y que tiene un crédito de unos 600 puntos para arriba, y está ganando por lo menos sus 50 mil, 60 mil dólares al año, puede ser usted mismo solo, o con una persona que va a estar con usted. Y hay posibilidades de que usted puede conseguir la ayuda del Chenoa Fund Program, aplicando con Moshi, con la compañía con Moshi, para dar esa información que ellos requieren. Y si esa compañía que dice que sí, que van a ayudarle, entonces lo más básico que puede ocurrir, es a usted de comprar una casa con muy poco dinero. Y en base a los pagos mensuales, van a ser inclusive quizás mucho menos, a lo que usted está pagando ahorita por renta. Y en caso de que su crédito no está muy bien, pero está cerca a los 640 que estamos hablando, obviamente la compañía de Moshi tiene este programa que está hablando, donde le ayuda a analizar su crédito, basado en su vida financiera en estos momentos, cuáles son los puntos de sus préstamos, y las cosas que están ocurriendo, que están bajándole el crédito. Y este programa va a determinar qué es lo que exactamente usted tiene que hacer. Y así como Moshi dice, tienen que hacerlo, no le va a costar nada. Estamos reparando básicamente el crédito de ustedes, pero ustedes tienen que hacer las reparaciones para poder seguir adelante. Y también el otro punto es de que sin caso que no pueden tener una cosa u otra cosa en estos momentos, con todo gusto pueden entrar en nuestro programa, que puede ser donde le ayudamos a quedar una casa por renta por un año, y durante ese año le ayudamos a su familia a prepararse a comprar una casa. Exactamente lo que dice Moshi, si usted tiene esa cosa en su corazón, que quiere tener su casa, ese deseo que tiene que tener el sueño americano, estamos aquí para ayudarle. ¿Quieres agregar algo más en estos puntos, Moshi? Sí, 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 estoy conectado. Ok. Bueno, ¿querías agregar algunos puntos más que quieres hacer antes de terminar esto, Moshi? Sí, sí. Solo quiero darles a ver a todo lo que, la audiencia que nos va a poder ver en este video, que nos ve en este video, que nunca es tarde para poder comenzar. Nunca es tarde para poder tener su propio hogar. Nunca es tarde para que usted pueda proveer un lugar, un hogar para que su familia pueda crecer, o para que su inversión que usted está haciendo, sea para usted mismo. Nunca es tarde para empezar. Siga nuestro consejo, llámenos, mándenos correo electrónico, texto, estamos para servirle, estamos para ayudarlo, educarlo, con respecto a lo que es la compra de casa, renta, con lo que sea necesario, estamos aquí para servirle. No crea que, si su crédito está mal hoy en día, no crea que no va a poder comprar en el futuro. Siempre hay oportunidades. Estamos en un país que las oportunidades se deben aprovechar. Las oportunidades caen por todos lados, donde la gente quiere servir a todos, donde sabemos que el servicio de los demás es muy importante porque eso genera a que todos podamos sobresalir adelante. Nuestros clientes, tenemos muchos de ellos que están felices con el servicio que hemos proveído, no solo con dándole una casa inmediatamente, muchos de ellos han tenido que esperar tiempo, pero lo han logrado. Tienen su casa, son felices, disfruten de un hogar donde pueden invitar a sus amigos, hacer una parrillada, tener la familia, y no solo eso, tener seguridad por sí mismos de que no lo van a votar el día de mañana porque no puede pagar su renta, sino que ellos han logrado esto, pero lo han logrado porque han escuchado nuestros consejos y han obtenido el servicio que hemos proveído. Con Fernando, Maxus Realty y mi persona, Mose Barrieto, Mospa de Mortgage, están más que dispuestos a servirle en todas las necesidades, tenemos el teléfono disponible 24-7, a veces tal vez no lo van a poder encontrar, pero estamos ahí, un texto, una llamada, un hino, estaremos ahí para servirles. Ok, Mose, una vez más, por favor, si puedes, darnos la información, ¿cómo pueden comunicarse contigo? ¿Cómo pueden llamar a tu oficina? ¿Y a qué horas estás abierto? Bueno, ahorita como estamos trabajando de casa, estamos disponibles, prácticamente todo el día, tenemos el tiempo para el día, pero prefiero que los clientes me llamaran o me mandaran texto o e-mails, sería más conveniente la llamada de los textos, número telefónico 301-401-2198, ese es mi celular directamente, entonces puede llamarme usted cualquier hora del día, me puede mandar texto, si es que es un poquito tarde en la noche, me puede mandar texto, pues yo tal vez le puedo responder ese mismo momento, o si no al día siguiente, puede mandarme un correo a mbarrientos, con doble R, arroba, homespiamortgage.com, usted verá las, esta información en nuestro video, o también puede llamarme a la oficina, que también puede dejarme un mensaje en la oficina, al 301-956-296, el número, ok, entonces ya tenemos toda esta información, y voy a tener toda esta información, anotada debajo de este libro también, ok, parece que no estamos terminando con la, pero, pero, voy a tener toda esta información, así es, debajo de este video, para que lo tengan esta información, ok, nuevamente estamos aquí, pero entonces, perdón, solo, solo quería saber algo, Juan, señora, nervoso, que, también es disponible, mucho, que sale en WhatsApp, o Facebook, si me pueden ver en Facebook, bienvenido, pueden mandar, vamos a estar en Facebook, estamos aquí, de cualquier manera, para conectarnos con, con los clientes, ok, muchas gracias, Moses, gracias por tu tiempo, y voy a tener toda esta información, como te digo en el video, y hasta la próxima vez, vas a traer mucho más información, a la gente hispana, en, en el área de Maryland, Virginia, en Washington, D.C., y te agradezco por tu tiempo, y gracias por, por el soporte que tienes a nuestra compañía, y aquí yo soy Fernando Herboso, con Maxus Realty Group, casas de Maryland.com, y el teléfono para llamarlos es, 301-246-0001, muchas gracias, 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 hasta luego, hasta luego.